Con esta banda no te vayas a cortar No te vayas a cortar No te vayas a cortar ¡Suscríbete! 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 Dale zorrita ¡Mobre mela! ¡Suscríbete! ¡Mobre mela! Dale zorrita ¡Mobre mela! ¡Suscríbete! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! ¡Suscríbete! ¡Somos! ¡Puro de control papá! ¡Somos! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! Dale zorrita ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! ¡Mobre mela! Somos... Pisa, no aguanto, no va a salir Si no te contesto, si no te contesto, si no te contesto, que grito de la chica. ¿Está bien? Somos uno contra el papá. Somos nosotros, Isabel, las bolobinas. La voy a ser igual a la de mavias. Se empezó la la. Aiga, aiga. Si no te contesto, te desespera. Desde ahí, Colombia estoy haciendo lo que le hacía ya. Desde ahí, Colombia estoy haciendo lo que le hacía ya. Cuando vive un projito, quiero verte. Si no te contesto, te desespera. Dice, yo no te estoy haciendo lo que le hacía ya. Sí no te contesto, no te contesto, si no te contesto. ¡Suscríbete! Se voló un ratito de la brisa y se llenó toda la gata de tu ritmo Y yo te lo sabía más pagando, no sé, pero qué le va A vosotros los amigos, no sé cómo, a todos ellos se daba Ahora viene en un piso en pegrado, no sé, se va a ser la ciudad Mira con un ratito de la brisa, no sé lo que pensamos Pero en el pasado Aún están rodeando Con la mejor estima Y nosotros vivos Vimos por ese rango Mirando por el grito Viviendo la buena vida Nosotros que pensábamos Que era en el pasado Aún están rodeando Con la mejor estima Y nosotros vivos Limones cerrados Viviendo un bajo Vamos a ver Vamos a ver Cuando siento el boom De mi brazo cubriendo Todos los rojos bailan Vi la racha de la taca Se la cola toda a placerse Conmigo bajo Sola va a caer Esa va a caer Cuando suene el boom De mi brazo cubriendo Todos los rojos bailan Vi la racha de la taca Se la cola toda a placerse Conmigo bajo Sola va a caer Esa va a caer Vamos a ver Cuando suene el boom De mi brazo cubriendo Todos los rojos bailan Vi la racha de la taca Se la cola toda a placerse Conmigo bajo Vi la Vi la Vi la Y la banda Pásaleo de la pala, pásaleo, 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 pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, 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 pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, 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 pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, 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 pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, pásaleo, pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, 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 pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, 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 pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, pásaleo, pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, pásaleo. Pásaleo de la pala, pásaleo, pásaleo. ¡Gracias!